Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una sopa de calabacitas con elote. Van a ver qué rica. La vamos a hacer vegetariana, también se puede hacer no vegetariana si quieren sustituir el agua por caldo de pollo. No tienen que anotar nada aquí en la i, les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocina y comparte.com. De cualquier manera brevemente les comento. Vamos a requerir dos elotes desgranados, que equivalen más o menos a taza y media de granos de elote si acaso lo compran ya desgranado. Tres calabacitas italianas, las vamos a picar en cubos pequeños, igual que tres jitomate guaje. Unas dos ramitas de cilantro para darle sabor, un cuarto de cebolla que va picadita, sal y pimienta al gusto, suficiente agua para cocerla o caldo de pollo si no la quieren hacer vegetariana y unos 100 gramos de queso panela para poner en trocitos y adornar la sopa adentro. ¡Mmm! Ya se me hizo agua la boca. Van a ver qué rico. Primero que nada, calentamos en una olla un poco de aceite de oliva, freímos la cebolla picada un par de minutos, agregamos los granos de elote, las calabacitas y el jitomate picado, continuamos cociendo cinco minutos más. Añadimos la rama de cilantro, agua hasta cubrir las verduras, sazonamos con pimienta y sal y dejamos cocer unos cinco a siete minutos más hasta que las verduras estén cocidas. Servimos decorado con trocitos de queso panela. Pues ya vieron qué fácil es preparar esta sopita para cualquier ocasión y aunque ustedes no lo crean cuando hace calor y toma una sopa, se le quita el calor porque no siente la diferencia de temperatura dentro y afuera. Vamos a ver qué tal quedó. Está deliciosa. Pruébenla por favor. Si les gusta la receta no olviden darnos un like. Síganos aquí en Cocina del Natural. Muchas gracias. Aprovecho. Hasta la próxima.